Un detenido por robar 2.500 kilos de naranjas en un huerto de Soneja La Guardia Civil ha detenido a un hombre e investiga a otros dos de entre 27 y 36 años por el robo de 2.500 kilos de naranjas de un huerto de Soneja Según la investigación, tres trabajadores eran enviados a un campo por su jefe para la recolección del cítrico, sin la autorización del propietario y sin ser conocedores los trabajadores de lo que estaban haciendo La actuación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento que un varón denunciaba que durante días consecutivos había observado la falta de naranjas en su huerto Por dicho motivo, la Guardia Civil de Segorbe se desplazó hasta el lugar donde localizaron a varias personas que estaban recogiendo naranjas e informaron a los agentes actuantes que eran empleados y que su jefe les había enviado a ese huerto a trabajar por lo que llevaban varios días recolectando fruta del mismo lugar Fruto de la investigación realizada por el equipo contra robos en el campo de Burriana han podido determinar que las personas que se encontraban recogiendo las naranjas eran enviadas por un tercero llevando a los empleados hasta los huertos los que debían recoger la fruta sin que los recolectores tuvieran ningún tipo de contacto con los propietarios de la parcela y se constató la cantidad de fruta recogida por los trabajadores con la denunciada por el perjudicado siendo un total de más de 2.500 kilos Tras la realización de numerosas pesquisas la Guardia Civil consiguió identificar, localizar y detener a un varón e investigar a otros dos de edades comprendidas entre los 27 y 36 años de edad como supuestos autores de hurtos de naranja las diligencias con motivos de la detención e investigación han pasado a disposición del decanato de los juzgados de primera instancia e instrucciones de Segorbe